Depende de la temperatura ambiente Mínimo, mínimo, mínimo 340 minutos, mínimo Pero lo suyo es que esté unas horas A mí yo en casa cuando hago los rojones Este año he tenido tiempo y los he hecho todos Los de Nochebuena, para Nochevieja, para Reyes Y la masa la hacía y la dejaba a la víspera en la nevera La levadura con frío no crece O crece muy poquito Pero estaba en la nevera 24 horas Y la levadura estaba comiendo Luego lo sacas La amasaba y un momento hacía poco ¿El problema cuál era? Que la gente en casa lo quería para desayunar Pero se tenía que levantar una hora antes Claro, ¿por qué no lo habré comprado? Porque no lo habré comprado, decía yo Bueno, pues ir cogiendo ahora Mirad la presentación, qué bonita Luego las montaremos bien, ¿eh? Pero ir cogiendo una bonita